Amigas a todos Hola paisanos Bajando hoy por la vida Vamos recorriendo el mundo Y el grito de chicanos Si quieren que se ilumine Yo soy un hombre sin mollo A mi no me cuenta nada A mi la vida es el sueño Yo tomo cuando yo quiero Para esto soy muy sincero Soy como las cariobas Pero era de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Que al fin que también la debo Jólicen No voy a llevarme nada Ahí quedaré justo el mundo La vida pronto se acabó No quiero estar fuera este mundo Nomás el recuerdo que dejé Que amar no voy a llevarme ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Cómo dice? No vaso Es todo Saludos a todo Y muro para arriba Y arriba tierra caliente paisanos El día que yo me muera No voy a llevarme nada A llegarle gusto al gusto La vida pronto se acabó Lo que pasó en este mundo No vaso No vas el recuerdo Y yo voy a llevarme Nomás un puño de tierra El aplauso que se escuche Gracias Gracias Dios te bendiga Hoy y siempre En esta difícil carrera Te dio mucho gusto conocerte Te dejo con tu público Te dejo con tu público